Muchas gracias por haber venido. Realmente muy buena la convocatoria. Agradezco a las chicas de prensa, se nota que han trabajado muy bien. La exposición esta ha quedado maravillosa, así que vamos a hablar todos muy poquito para que la puedan recorrer. Pero fundamentalmente queremos agradecer a los que nos dieron la posibilidad de hacer la exposición en este lugar. Como amigos del Pilar queremos agradecerles la ayuda que hemos tenido de parte de los emprendedores. Realmente a los que nos dieron la posibilidad de hacer la exposición en este lugar. Como amigos del Pilar queremos agradecerles la ayuda que hemos tenido de parte de los emprendedores. Realmente comprendieron nuestra misión y nos ayudaron a que la exposición fuera lo que van a ver que realmente los va a impactar. También quiero agradecer a los sponsors que todos los años nos acompañan. Está bueno ahí adentro. ¿Estuviste ya? No, todavía no. Hola. 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 Gracias. ¿Vos sos la que sacaste todos los premios? Yo soy. Yo soy la que me da vergüenza. Esteban Hernández, David Klauser y Alico Rovinalta. Y bueno, es un poco trasladaron una parte de sus talleres acá y lo armaron para mostrar cómo viven ellos, cómo es el mundo del artista. Por eso todas esas cositas y todo el desorden en la mesa que todos me venían y se quedaban como, Eugenia, no vas a ordenar. Gracias a mi padre, que era como que vivía en el campo y para él se miraba mucho al cielo por el tema del clima y porque uno tiene mucho contacto. Siempre le gustaba ver lejos, o sea, como que el cielo era una cosa muy relacionada con él y además, bueno, el tema de la muerte. Entonces, es como todo un cuestionamiento, digamos, con respecto a qué hay después de la muerte. Entonces, todos tienen nombres conceptuales y bueno, después, o sea, todos son una combinación de materiales encontrados de desecho, que generalmente es chapa, alambre o metal, y con infiltraciones o intervenciones de vidrio o cosas muy sutiles, muy pulidas, muy transparentes, muy industriales además, ¿no? Como la contraposición de eso. Y bueno, entonces, acá tengo, por ejemplo, esta se llama, ¿cómo es el cielo? Este es el capón más viejo que tengo, que es un Austin Martin del 46. ¿Cómo es el centro de los dos de los dos de los dos de los dos de los dos? Sí, yo no sé si es como la de los dos de los dos de los dos, lo que hacen es que la información enseña de los dos de los dos de los dos de los tres. Y bueno, ¿qué dice si es? Sí. un espejo que se convierte en televisión la parte del balcón con un detalle que es esa maceta pero a su vez es mesa por ejemplo, fijate acá que tenés la parte donde uno se puede recostar ver la vista, leer y tenés ahí la mesa pero a su vez con todo el green que es la maceta esta parte es una zona donde uno se puede sentar, relajar tomar algo como pueden ver escuchar música ya que desde el sillón sale y 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 Me argue hard on the dance floor When I need more than I can do Dancer, dancer, dancer 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 Dancer, 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 dancer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!